hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a civilization 6 vamos a ponernos manos a la obra porque estoy revisando la ciudad de manchester y me gustaría seguir los consejos de ariz y apropiarnos de unas cuantas casillas adyacentes a esta ciudad para evitar que nos la quite por ejemplo el imperio chino que está aquí al lado tienen la capital justo al lado de manchester y bueno en principio esta casilla va a ser nuestra en 13 turnos crucemos los dedos para que nos expandamos nosotros antes que los chinos a esa casilla creo que podría venirnos bien algo más de producción tenemos un bosque con trufas en este lado y un poco más abajo tenemos otro bosque que nos daría dos unidades más de producción y uno de alimentos de producción como yo os digo andamos escasos son casi todo llanuras por aquí aquí tenemos una pradera y poca cosa más que nos dé producción es decir esto no nos da producción en absoluto alimentos esto un poquito así que en tal caso nos convendría bien estar aquí vamos a comprarla ahí la tenemos y vamos a continuar hacia adelante porque me propongo un reto mejor dicho me lo ha propuesto rey griego desde aquí también muchas gracias a él por sus comentarios y el apoyo que ofrece a la partida y es que inglaterra con una sola fragata es que da pena inglaterra ha dominado los mares igual que lo hizo también el imperio español en su momento inglaterra también nos ha dominado y la verdad estamos en el año 1640 tenemos una mísera fragata y demonios que es que es que no que es que nos ajusta a la historia en absoluto así que vamos a ver si podemos aumentar también la flota en la medida de lo posible para no caer en bancarrota que no nos convendría así que vamos a continuar en esta ocasión picando piedra o carbón vamos a picar carbón construimos una mina en que nos dicen por aquí tus altos hornos a carbón pronto deberían permitirnos producir un acero de la mejor calidad de tu conocimiento en acero avanzado considerablemente genial lo tenemos aquí ya prácticamente investigado a la mitad continuamos y hablando de la fragata la única fragata que tenemos pues va a seguir aquí repartiendo cariño en forma de balas de cañón a todas las unidades bárbaras que hay por la zona mientras seguimos moviendo pues esta unidad para intentar dar caza a todos los bárbaros que encontremos y que no se expandan nos sale por aquí un mensaje newcastle necesita más alojamientos lo sabemos lo sabemos pero ahora mismo estamos con el anfiteatro son siete turnos tendrán que aguantar los habitantes de esta ciudad nuestro constructor va a reparar pues la nasa que se encarga de recoger a los cangrejos y dárnoslos para la ciudad de londres siguiente turno londres por cierto está construyendo un museo arqueológico nos va a venir bien para excavar yacimientos recoger tesoros aumentar nuestra producción cultural que de momento ha subido ha subido la hemos tenido bastante baja y ahora ha subido bueno investigación completada la economía nos llevamos para casa el edificio de la bolsa y el big ben big ben que nos da un espacio de política económica 6 de oro y tres puntos de gran mercader por turno genial elegimos nueva investigación donde nos vamos rayado del ánimo está quedando muy rezagado esto vamos a ver dónde está en rayado del ánimo estaría aquí nos permitiría acercarnos al acero y también a la combustión de acuerdo pues vamos a tirar por aquí lo tenemos bastante cerca es que además luego fijaros lo que viene con el acero la artillería una unidad de asedio muy importante porque algo que comentábamos también en el vídeo anterior era la posibilidad de aderezar esta partida que todo apunta que en vez de por conquista se consiga a lo mejor por victoria científica descarto la cultural me gusta más la científica pero eso sí aderezada con unos buenos coscorrones con otras civilizaciones porque es no se nos va a hacer bastante lenta la partida así que vamos a apostar por rayado del ánimo conseguimos la artillería el acorazado también delicioso y por supuesto petróleo que nos va a venir de perlas rayado del ánimo por favor nos ponemos en marcha constructor dónde estás vale vale aquí ya tenemos un pequeño yacimiento de carbón vamos a seguir levantando minas para aumentar la producción en las diferentes ciudades nos recomiendan por aquí una mina nos recomiendan aquí una plantación este constructor tiene todavía dos puntos de acción podríamos levantar aquí una mina también la podemos levantar aquí en liverpool a ver un momento quiero ver quién está explotando esta casilla si es que la está explotando alguien me imagino que será parís digo yo parís pues oye vamos a aumentar la la producción industrial de parís con esa mina venga 20 para acá y luego levantamos aquí una plantación de vino comerciante que necesita órdenes donde mandamos este comerciante londres va a partir de ruan podemos mandarlo moscú moscú nos daría siete de oro alguien da más alguien da más necesitamos oro nos da también un poquito de cultura eso sí alguien da más 8 de oro 8 de oro alguien ofrece más alguien ofrece más no ofrece nadie más bueno si estocolmo ofrece 9 y ginebra 10 pues oye no se hable más y es que son tres de ciencia y un punto adicional de cultura ginebra te lo llevas comenzar ruta elegimos producción no no elegimos producción ha saltado directamente aquí a este soldado con espada ya vaya vaya tela 1650 estamos con un soldado con un soldado con espada tela marinera bueno pero nos va a servir espérate nombre yo quería atacar quería atacar ahí esto ya me gusta más asunto arreglado ascenso disponible francis drake te vas a quedar aquí tranquilo con esa fragata y este constructor sigue teniendo los tres puntos de acción disponibles donde te llevo yo a ti podríamos venir aquí este bosquecillo de londres lo está explotando alguien hay algún ciudadano aquí trabajándolo porque si es así si es así lo vamos a mejorar ahora mismo administrar ciudadanos si está aquí alguien trabajando este bosque pero no hay un aserradero mal mal vamos a explotarlo vamos a construir aquí un aserradero para mejorar la producción se necesita más alojamientos en londres hombre mira hablando de londres ahí lo tenemos tendrán que esperar que estamos con el museo arqueológico y aquí en ruan y podríamos construir un mercado 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 o taller dos de producción un espacio para ciudadanos me parece estupendo y esto también vamos por el mercado cinco turnos este mensaje fuera y siguiente turno continuamos avanzando mientras que este soldado con espada va a tener que hacer frente a esta unidad bárbara que ya está dañada y a este otro explorador que no es rival aunque tenga que sea ya nuestra unidad veterana muy vetusta anticuada pero bueno no es rival venga darle ahí unos espadazos pim pam fuera que tenemos por aquí unidad lista para el ascenso fragata voy a acabar antes con con estos bárbaros voy a seguir debilitándolos es que además fijaos que acabamos de eliminar una unidad bárbara y vuelve a salir otra se reproducen como champiñones esto fuera aumenta la capacidad de ruta comercial para podemos crear y mantener más rutas comerciales hasta seis nos viene genial se necesita más alojamientos en bradford tenemos unos problemas buenos brazos es que qué problemas no va a tener bradford esta ciudad uno de los errores más grandes que he cometido en esta partida ha sido fundar esa ciudad pero no estoy dispuesto a sacrificarla vamos a ver misión de ciudad estado completadas con toda una misión para la ciudad estado de estocolmo y has ganado una recompensa un enviado como este asunto estocolmo aquí en ginebra necesitamos al menos 10 para volver a ser suceranos de ellos bueno venga elegimos producción en birmingham astillero de la marina real completado nos están recomendando construir un cuartel puede ser interesante y algo algo marítimo algo marítimo aquí cuántos turnos nos llevaría a hacer por aquí algo que tenga velas que flote en el agua y que no sea una galera por favor una fragata de 16 turnazos carabela 13 y yo creo que nos convendría en tal caso una fragata vamos a ver si podemos bueno el faro espérate uno de alimentos uno de oro uno de alojamientos vaya 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 vamos a seguir completando el astillero de la marina real con un faro venga siguiente turno además estamos haciendo aquí en parís un casaca roja que nos va a permitir jubilar pues a lo mejor a este soldado con espada que no lo queremos ya para nada declaración de garra jatur se ha declarado la garra al congo anda toma ya prefiero decir al congo que a singa benba me resulta más sencillo de pronunciar sinceramente y volvemos a la carga venga vamos a sacudirles asunto arreglado y seguimos avanzando hasta conseguir acabar con el campamento campamento que por cierto que por cierto pues hombre ya no podemos bombardearlo sin embargo podemos venir por aquí bajamos un poquito más nos encontramos con este explorador bárbaro y le sacudimos una buena andanada venga a otra cosa y tenemos aquí a sir francis drake por favor lo hemos soltado vamos a anclarlo otra vez ahí juntitos no os separéis por favor quiero ver como evoluciona esta ciudad vale de momento la cosa funciona funciona en el sentido de que no han cogido las otras civilizaciones esa casilla que pasa por aquí cuéntame cosas ostendemos la mano en señal de amistad que nuestros pueblos sean hermanos a ojos de dios y de los hombres no vamos a ver nos encantaría comunicar al mundo que estamos unidos como amigos me estáis mal acostumbrando con tantas solicitudes de amistad no sé que relaciones tienes con el resto de civilizaciones no me doy cuenta pero bueno vamos a ello si hemos hecho una alianza con los estadounidenses que están a la cola de todas las civilizaciones con vosotros también nos lo podemos permitir muchísimas gracias vuelves a sonreír mira que simpático está aquí el amigo ahora voy a revisar de todas formas que relaciones tienen aquí los del Congo con y a ti que te ha pasado ahora Gandhi eres poco de fiar y esta es la peor clase de violencia espera cuéntame cosas que soy belicista con lo tranquilo que estoy tú no me has visto belicista de verdad espérate que agarro unos misiles nucleares es sorprendente ojo es sorprendente decía que teniendo en cuenta lo tranquilitos que estamos que no nos estamos pegando con nadie me salte aquí el amigo Gandhi diciendo que somos belicistas es que tiene narices a ver un momento vamos a ver que pasa por aquí bueno estos están con guerra con esta civilización están en guerra con esta civilización desconocida estos están denunciados bueno es que con quien no se denuncia la inteligencia artificial se llevan bien con los rusos que eso está bien nos beneficia ya que los tenemos como vecinos y se llevan bien también con con el amigo Teddy bueno a ver hacemos un trato que tienes por aquí tienes mercurio si te doy pieles no puedes hacer no puedes hacer este trato y menos mal que somos amigos bueno pues vaya yo pensando que vamos a llegar a un buen acuerdo y que tal un acuerdo de investigación bueno me imagino yo que queda lo mismo que lo ponga yo aquí que lo ponga por el otro lado no haremos un trato así bajo ninguna circunstancia pues no te veo muy altruista bueno pues no importa nos vamos por donde hemos venido a ver nuestra relación un momento vale todo positivo gil entusiasta e ideólogo bueno pues nos vamos pensé que iba a estar más receptivo a la hora de realizar acuerdos con nosotros pero veo que no lo que sí que compruebo es que vuelven a aparecer más bárbaros en este campamento así que vamos a darles unos cuantos tiros tenemos que acercarnos más ahí está venga ahora sí hay que debilitarlos antes de que lleguen nuestros soldados con espada vosotros bueno metemos aquí en estas colinas comerciante en la ciudad de Sheffield ¿dónde te llevamos? ¿dónde te llevamos? ¿quién da una buena cantidad de dinero aderezado con ciencia? tal vez cultura bueno la verdad es que no hay mucho donde escoger a no ser que sean rutas internas me gustaría alguna ruta internacional así que tenemos para escoger con los rusos o con los escitas que nos da exactamente igual uno que otro porque todos ofrecen lo mismo venga pues ruta terrestre con los rusos comenzar ruta por cierto los rusos siguen aquí cabreados con nosotros que raro venga aserradero en este bosquecito perfecto muy bien ya lo tenemos elegimos producción no elegir principio cuerpo diplomático maquiavelismo embajada permanente y un montón de opciones para declarar la guerra iglesia reformista nos llevaría por teocracia no me interesa esta forma de gobierno así que vamos por cuerpo diplomático elegimos producción aquí en Sheffield tendríamos que jubilar esta unidad de arqueros sinceramente es que está en el año 1665 con un arquero de la época antigua un pequeño investigación a ver cañón de campaña 13 turnazos tal caso a ver coliseo campus ya lo tenemos y además con todos los edificios posibles podríamos construir una zona industrial a ver donde donde las casillas que me ofrecen la verdad es que no me gustan mucho centro comercial o teatro un teatro las mismas casillas solo un puntito de bonificación mal 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 pues construimos a ver la zona industrial nos cargamos este aserradero pero oye merece la pena merece la pena por la bonificación y porque que porras que es un es un distrito industrial para aumentar precisamente la producción industrial de la ciudad así que bien sacrificado está la serradero 19 turnos que tardaría en construirse siguiente turno tendremos que sacar algún otro constructor no solo para este continente sino también para el otro donde tenemos la colonia fundada y desarrollar y desarrollar esas casillas que van a tardar bastante en dar frutos a no ser que las ayudemos un poquito tenemos aquí un pequeño problema con los bárbaros sí bueno no es tanto problema es una molestia si os llamas a martillar un fusil de cerrojo que las palabras bueno rayado del ánima obtenemos la unidad de ranger una unidad de reconocimiento elegir investigación vamos a por el acero me conviene también localizar petróleo para saber dónde explotarlo antes de meter a esta unidad ahí vamos a sacudir con los cañones ahí estamos perfecto ahora sí ahora ya podéis entrar tranquilamente como si fuese un paseo por el campo muy bien muchachos a ver un momento vale este constructor una mina ahí estamos y vosotros a ver quería comprobar por aquí una cosita vale para el siguiente turno lo miro a ver si podemos deshacernos de este distrito religioso que no lo necesitamos para nada se nos llena la pantalla de mensajes a medida que hemos empezado a comerciar con los otros con las otras civilizaciones obtenemos más información de su modo de comportarse sus agendas y demás venga este constructor vino ya tenemos ya tenemos vino creo recordar sí o sí 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 eso me parecía a mí digo si ya estamos explotando una casilla de vino podríamos explotarlo también ahí estamos elegimos producción no no elegimos producción estos que se vengan para acá hay que darle instrucciones a estas unidades militares y vosotros vosotros venga vamos a moveros de aquí un jugador desconocido ha terminado la maravilla el palacio de Potala elegimos producción en Ruán Ruán vamos a ver ¿cuánto tardarías en sacar un constructor? cuéntame seis turnos que así sea un nuevo constructor por aquí pues lo que quería mirar era si se podía desmantelar esto con el constructor pero veo que no que no es posible y la verdad es que es un fastidio eliminar este edificio no poder eliminar este distrito es un fastidio tenerlo ahí plantado toda la partida y que no sirva para pues para nada realmente bueno en cualquier caso vamos a seguir dándole instrucciones a este constructor por aquí no hay ninguna casilla para aumentar la producción industrial así que vamos a a ver estas casillas de aquí las ciudadanos no las están explotando todas las casillas que pueden explotar ahora mismo están mejoradas de acuerdo venga pues entonces vámonos a otra ciudad donde podamos sacarte más provecho de momento como puede ser esta casilla de aquí que Liverpool estoy por apostar que Liverpool si la está explotando vale si antes lo digo tampoco la está explotando a ver un momento compruebo administrar ciudadanos no hay nadie aquí zona industrial no hay nadie aquí trabajando ponte ahí a trabajar que curioso que le doy aquí para que se centre en producción y no se pone nadie aquí a explotar esto curioso pues ponte tú ahí ahí eso sí claro es que de momento compruebo vamos a ver está dando más producción industrial bueno la misma producción industrial dos de producción aquí y aquí pero claro este habitante que se trasladaría para aquí claro dejaría de producir alimentos una unidad de alimentos así que bueno pues sigue estando bien aquí de momento hasta que no tengamos el edificio este la fábrica pues este distrito de momento no da más producción que esta casilla así que habrá que dejarlo como está siguiente turno en tal caso poner aquí una mina así podría ser interesante para incrementar la producción eso sí así que más constructores ¿dónde están los constructores? necesito más hay que sacar alguno más seis turnos por aquí para que salga uno de Ruan Newcastle necesitaba alojamientos creo recordar a ver cómo está la situación que si no sacamos otro constructor ahora que el museo está listo para exponer tus hallazgos es hora de ver qué podemos descubrir en el mundo natural tu progreso hacia historia natural avanzado considerablemente genial hablando de constructor aquí tenemos uno vamos a mejorar esta casilla muy bien y tenemos aquí problemillas en Ruan necesita servicios Ruante necesita también alojamientos has completado una misión para la ciudad de estado de Ginebra y has ganado como recompensa un enviado ¿dónde estás? ¿dónde estás? genial mira, mira, mira ya somos sus seranos aquí muy bien venga elegimos producción en Londres comerciante tardaríamos cuatro turnos constructor otros cuatro vamos a por el constructor elegimos producción en Newcastle acueducto no tenemos ningún sitio adecuado para construir un acueducto un alcantarillado sí que nos vendría bien aquí vamos a ver servicios cuatro de tres el problema está con los alojamientos que estamos muy apurados alcantarillado 38 turnazos siguiente turno demasiado demasiado tiempo en tal caso podríamos construir aquí un aserradero Francis Drake venga baja por aquí muchacho y siguiente turno y siguiente turno dos turnos para conseguir aquí un casaca roja y viene aquí Gandhi con cara de pocos amigos ¿qué pasa contigo? me estás pidiendo hierro también me estás pidiendo vino me das diamantes todo el mundo tiene diamantes todo el mundo me ofrece diamantes no quiero diamantes rechazamos el trato que al revés tan lamentable ofréceme algo un poco mejor ya lamento yo haberte dicho que no ¿qué me ofreces? ¿qué me ofreces tú? yeso algodón tres de oro durante 30 turnos y quieres muchas cosas quieres vino quieres incienso quieres pieles bueno vamos a ver lo que me interesa a mí es quitar esto y que nos dé por ejemplo jade no puedes aceptar este acuerdo hombre yo creo que es equitativo yo te doy tres recursos de lujo tú me das también otros tres de lujo hacer este trato más equitativo a ver que me pides ahora sí hombre ¿y qué más? 10 de oro durante 30 turnos rechazamos el trato deberíais considerarlo de nuevo no paso de considerarlo en serio que es que yo prefiero hacer unos tratos más equitativos pero los que me proponen desde luego no lo es y menos cuando me están pidiendo 10 de oro por turno durante 30 turnos que es un bastón los tiempos han cambiado y ya no necesitamos delegaciones diplomáticas ahora es importante establecer embajadas con nuestros amigos y aliados bueno pues eso está bien saberlo existen dos clases de problemas los pequeños y los grandes los pequeños se resolverán por sí solos pero no podrás hacer nada con los grandes cuerpo diplomático investigado nuevo principio que tenemos disponible cambiar política más 50% de espías y las operaciones de espionaje llevan un 25% menos de tiempo momento no voy a optar por esa política vamos a elegir un nuevo principio para investigar que sea por ejemplo a ver la ilustración liberalismo más uno de servicios en las ciudades con dos distritos especializados libre mercado más 100% el rendimiento de oro de los edificios del distrito de centro comercial y racionalismo 100% a ciencia en los edificios del distrito campus esto nos vendría de lujo esto estaría genial y bueno ya el mercantilismo con el lobo de mar que es una unidad exclusiva del imperio inglés pues oye genial pero vamos a ir por ilustración de momento 6 turnos alianza expirada tu alianza con Teddy Roosevelt ha tocado fin y debe renovarse bueno que nos lo pida el vía hombre mira si Pedro tiene una carita sonriente vamos a establecer una embajada permanente estamos encantados de permitiros construir una embajada de nuestra capital que sorpresa que bien que maravilla nivel de acceso secreto nuestra relación con ellos tenemos aquí unas penalizaciones mover el ejército cerca de sus ciudades hemos decidido no hacerles una promesa diplomática bueno vamos a ver con este hombre establecer embajada permanente por lo menos con quien nos llevamos bien vamos a establecer embajadas con Tomiris no con Pedro tampoco y con el indio tampoco de momento yo creo que ya estamos servidos no necesitamos más embajadas aparte que oye a 50 monedas por embajada ya nos hemos gastado bastante en el futuro veremos si seguimos apostando por las embajadas hemos construido aquí en Birmingham un faro podríamos construir un astillero sin embargo sin embargo uy un espía me encantan los espías hay que hacer algún espía aunque solo sea para que realice tareas de contraespionaje una fragata por favor para aumentar nuestra fuerza en el mar Sir Francis Drake aquí estás venga desplázate por aquí y también por aquí puedes avanzar una casilla más pues hazlo muy bien siguiente turno Manchester tiene lista un granero que aquí nos ha robado algo os habéis ganado nuestro respeto declaramos nuestra amistad espero que no haya sido tú te di con un espía no creo nos encantaría comunicar al mundo que estamos unidos como amigos muy bien tenéis mi agradecimiento ya me lo imagino estoy por apostar que han sido los rusos de las narices vamos a necesitar también espías necesitamos muchas cosas pero cada una a su tiempo lo que más rabia me da no sé si es que me lo hayan robado o no saber quién nos ha robado la tecnología el mejor acero no es siempre el que brilla más bueno ya tenemos aquí nueva investigación finalizada nos llevamos a la torre Eiffel la artillería el acorazado y el petróleo tenemos algo de petróleo en las inmediaciones tenemos petróleo por algún sitio nosotros no tenemos petróleo de momento que yo vea ni en el mar ni en tierra y mira que tenemos aquí desierto mira que tenemos desierto aquí y no tenemos ni una fuente de petróleo y los rusos si tienen petróleo no me fastidies Estocolmo tú podrías yo creo que tú podrías comprar una casilla si tuvieses esta casilla a tu alcance la explotaba para conseguir petróleo pero veo que tampoco tenemos esa suerte el petróleo por aquí está joven está a hacer puñetas y menudas tierras más inhóspitas ahí construir una ciudad como no sea para obtener el petróleo es que no merece la pena aquí sí hay petróleo anda que también vaya vaya a sitios vaya a sitios vamos a ver claro es que como demonios voy a fundar una ciudad en el desierto es que aunque que no que es que aquí no crece aquí una ciudad no crece lo único que sería viable es por el petróleo y nada más vamos a ver se necesitan más alojamientos en manchester vale tres turnos y arreglamos ese problema nuevas misiones de las ciudades estado carreteras mejoradas y ya os digo que me gustaría saber quién demonios ha llevado la tecnología esta estoy para apostar que son los rusos nos recomiendan por aquí los repuestos para obtener infantería podría estar bien vamos por los repuestos elegimos producción en parís tenemos aquí un casaca roja tenemos que sacar por aquí a la universidad que nos va a venir genial y el taller también vamos por la universidad seis turnos francis drake que avance por este lado por cierto por aquí petróleo tampoco hay ni rastro de petróleo unidad esperando órdenes mi casaca roja mira vamos a liquidar este soldado con espada ahí está y este casaca roja que venga por aquí ahí estamos fortificado unidad esperando órdenes por aquí tampoco hay petróleo venga fortifícate siguiente turno pues necesitamos una unidad de ese recurso necesitamos explotar ese recurso que me estás ofreciendo Teddy quieres incienso quieres pieles uff hombre esto está bien 24 de oro por turno está bastante bien pero es que no me ofreces nada a cambio en cuestión de de recursos de lujo nada eh y es que me estás pidiendo dos ah mira si te quito este aceptarías espérate te doy una de pieles te quito el incienso me vale venga me vale bueno no ha salido tan mal el trato ese 24 de oro por turno durante 30 turnos nos va a dar unas cuantas moneditas bastante decentes no le vamos a hacer ascos y vamos a ver explorar la costa por aquí lo tenemos ya todo esto explorado petróleo por aquí tampoco hay bueno aquí sí que hay petróleo vamos a ver francis drake avanza por aquí muchacho vamos a bajar para explorar toda esta zona de costa a lo mejor nos convendría apuntar una ciudad por aquí para acceder a este yacimiento de petróleo elegimos producción en liverpool como andamos servicios 3 de 3 andamos jorobados de servicios vamos a hacer una arena necesitan más alojamientos vale aquí van a tener que esperar una temporada larga 32 turnazos hasta conseguirlos dos turnos para tener por aquí un constructor y otro más por aquí uno de estos dos constructores se va a ir al otro continente lo tengo claro y nos convendría sacar otro colono para obtener petróleo de aquí de esta zona de esta zona levantar aquí tal vez una ciudad o aquí constructor venga una mina en esa casilla y aquí en Londres este constructor se va a ir directamente a Manchester ven por aquí por cierto Manchester ¿cómo vamos? ¿comprar elementos con oro? ¿comprar casillas? un turno para que se expanda aquí muy bien Londres necesita más alojamientos que podemos hacer en Londres al respecto un alcantarillado 11 turnos muralla antigua lo están recomendando lo están recomendando aún recuerdo como nos dejaron la ciudad los bárbaros un espía también nos conviene pero necesita seguir creciendo Londres un alcantarillado siguiente turno en breve nuevo constructor aquí en Liverpool tres turnos para una arena universidad universidad por este otro lado acorazado en 20 turnos claro al descubrir el acero se nos ha actualizado la producción de esta ciudad la leche 20 turnos es todo toda una partida casi vamos a poner aquí una mina reclutar gran personaje quien quiere unirse al imperio inglés gran escritor Jane Austen era industrial orgullo y prejuicio sentido y sensibilidad vamos a reclutar lo que nos va a dar estas dos obras nuestra civilización ha inspirado a un famoso autor que ha venido a nuestras tierras a crear grandes obras literarias sugiero que busquemos un sitio para albergar estas obras maestras de inmediato pues vamos a ver si encontramos algún sitio ahora lo miramos elegir producción en Rouen podemos hacer un banco podemos hacer un taller un comerciante también o un espía solo que aquí son 14 turnos vamos a hacer un comerciante así completamos el cupo elegimos producción donde aquí en Manchester muy bien Manchester ya puede seguir creciendo gracias a ese granero tiene además un servicio 5 de alojamiento para 2 ciudadanos muy bien tenemos ocupada esta casilla lo cual nos beneficia mucho estoy mirando astillero de la marina real 35 turnos zona industrial 95 agárrate pastillero de la marina podríamos construirlo aquí o aquí o aquí mejor así no fastidiamos este recurso de pescado ahí está Francis Drake ¿dónde estás? ven por aquí y podemos mandar un enviado concretamente dos somos somos suceranos de ginebra podríamos asegurar la posición enviándole un enviado más valga la redundancia o seguir apostando por Hatusa venga vamos a ir a por Hatusa confirmar colocación constructor que necesita instrucciones vamos a ver vamos a ver dónde te llevamos a ti tenemos que construir por aquí un aserradero así que ya tienes trabajo por hacer unidad esperando órdenes Jane Austen ¿dónde te puedo llevar? aquí venga a este distrito vas a generar por lo menos de momento una obra literaria la imaginación de una mujer está bien la frase está bien es bonita ver grandes obras que tenemos pues la verdad es que no muchas estamos empezando a crearlas ahora tenemos este aviso de que necesitan más alojamientos y en Bradford siguiente turno no me fastidies espía enemigo muerto un espía del imperio ruso ha sido asesinado en la misión de robar aumentos de tecnología en la ciudad de Liverpool toma ya ya sabemos quién era es decir antes me la jugaba a que eran los rusos pues efectivamente son los rusos los que están en plan machacón vamos a a hablar promesa de no espiarme tenéis razón lamento haber recurrido a estas tácticas no volverá a suceder seguro que no volverá a suceder seguro no las tengo yo todas conmigo estado de suceder no perdido ya no somos aliados de ginebra ahora es Brasil con 12 enviados vale tendría que haber mandado los enviados a esa ciudad vamos a seguir explorando esta zona del continente un colono ruso donde va este colono ruso también tiene intenciones de colonizar por ahí nueva obra que vamos a generar sentido sensibilidad no necesitas más que paciencia o dale un nombre más fascinante llámalo esperanza asunto arreglador siguiente turno constructor que necesita instrucciones vale mira vas a levantar aquí una mina inmediatamente perfecto siguiente turno ahora sí quedaba esa unidad pendiente de darle instrucciones aquí vienen los chinos con alguna propuesta venga sí hombre a ver quieres hierro quieres incienso también pieles me das carbón es tentador pero te voy a decir que no que no pides mucho das poco para no variar si te hacemos el trato mala suerte como siempre te estrellas con nosotros los rusos no sé si estarán algo incómodos con nosotros debido a la petición de que dejen de espiarnos pero sinceramente me da exactamente igual será cuestión de comprobar si realmente ceden a nuestras peticiones o van a seguir con la misma tónica de seguir espiándonos bueno pues tenemos por aquí investigado el principio de la ilustración nos ofrece el racionalismo como política económica que yo creo que podemos adoptarla esto estaría bien si tuviésemos más centros comerciales pero no es el caso y el liberalismo también nos vendría de perlas vamos a cambiar la política a ver que podemos sacrificar pues vamos a ver vamos a poner el liberalismo uno de servicios en las ciudades con dos distritos especializados por eso me voy a cargar las oficinas coloniales y voy a cargarme también la inspiración como política como DIN y vamos a poner en el racionalismo más cien por cien la ciencia de los edificios del distrito de campus ahí estamos confirmamos políticas y elegimos un nuevo principio para investigar nos vamos a centrar en bueno nos recomiendan la iglesia reformista a ver el árbol de principios donde nos llevaría a investigar la iglesia reformista a ningún sitio ya se cierra aquí el árbol en tal caso mercantilismo con nueve turnos es que esto estaría bien para un imperio centrado en la religión que no es nuestro caso así que vamos a por mercantilismo el triángulo comercial está bien está bien por el oro ojo no por la fe sino por el oro y el lobo de mar pues bueno una unidad interesante que podríamos llegar a construir aunque ya con el acorazado que estamos preparando por aquí abajo 16 turnos pues creo que le vamos a sacar bastante partido como unidad naval a pesar de las bonificaciones que tiene el lobo de mar Liverpool necesitas instrucciones de construcción me están recomendando la cuenca del Rur son 31 turnos es mucho mucho tiempo lo que se tarda en construir esta maravilla si salís a algún gran ingeniero sería estupendo en cualquier caso mirad vamos a por un espía porque veo que los rusos nos están empezando a colar unos cuantos a algunos les cazamos a otros no les cazamos y vienen por aquí por cierto los rusos que no sé a qué bueno si sé a qué van a venir van a venir a colonizar estas tierras como si lo hubiese como si lo hubiese venga saltar turno para esta unidad quien más necesita instrucciones bueno vosotros mejorar a mosquete 230 de oro teniendo en cuenta que ya sois un poco veteranos vamos a gastarnos el dinero y hablando de gastar el dinero más que gastar invertir a ver si se puede comprar por aquí alguna casilla comprar casillas nos vamos a extender aquí en 30 turnos esta nos costaría 260 monedas y podría estar interesante y veo yo que los rusos van a venirse aquí vamos a comprar esta casilla tenemos pieles y tenemos sobre todo producción venga siguiente turno y aquí tenemos el constructor que va a tardar todavía unos cuantos turnos en llegar a su destino guerras guerra mascate la declaró de la guerra a cabul cabul ha declarado la guerra a los chinos cabul ha declarado la guerra mascate mascate la ha declarado la guerra a rusbel hombre parece que hay fiesta me imagino yo que entre los chinos y y estados unidos tal vez puede ser y mosquete este mosquete vamos a dejarlo por aquí en la zona central del mapa de nuestro imperio elegimos producción vale no elegimos producción levantamos aquí un aserradero y he perdido de vista a los rusos donde estáis donde se han ido los rusos no tengo ni idea de donde se ha ido esa unidad de colonos rusos elegimos producción donde en parís 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 un coliseo me están recomendando construir un coliseo por aquí la verdad es que esta ubicación daría a lo mejor servicios en newcastle alguna otra cosa que me recomendéis algo un poco más práctico a estas alturas porque el coliseo son dos de cultura y tres de servicios por ocio vamos a ir a por un taller antes y nosotros vamos a ir dejándolo ya también por el momento como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego vamos a ir a ver